Sí, como cada año nosotros tratamos de que el Día del Niño sea un día especial. En esta oportunidad juntamos el Día del Niño y el aniversario del octavo mes, del octavo año de la Casa del Niño, brindando servicio a la comunidad. Queremos el lunes 18, que es feriado, hacer toda una jornada de entretenimiento para los chicos, arrancando a la mañana hasta la última hora de la noche que va a concluir con una fiesta. Por eso pedimos a la comunidad que nos ayude a poder brindarle a los chicos este hermoso momento de recreación que lo merecen por ser niños, porque están pasando una situación de enfermedad dolorosa y buscamos la manera de entretenerlos y que sea un día ameno y se olviden por lo menos por un día de lo que significa estar lejos de la casa. Acá vamos a hacer chocolate, queremos conseguir payasos, regalo para los chicos, sobre todo pedimos a la gente, como siempre nos hacen llegar, para nuestros niños que son de la casita, seis niños, algún hermanito por ahí viene, pero es desde recién nacido hasta 18 años recibimos a los chicos. Y también a los chiquitos con internación domiciliaria, que son de alta complejidad, que eran nuestros niños, que van a llegarse también ese día a la casa, los que pueden y están autorizados por el médico a compartir con sus pares, porque son pacientitos que están con sus defensas bajas por algún tipo de patología en especial. Obviamente además de juguetes, ¿qué otras cosas se están necesitando para los chicos para este día? Y útiles escolares para que ellos se lleven a sus hogares, para que tengan como incentivar la escolaridad común, también libros, es muy importante a los chicos desarrollar esa capacidad de lectura, chinelas, alguna ropita interior, o todo lo que las personas interpreten que es de necesidad para los niños, para nosotros va a ser muy bienvenido, y los niños, la mamá y nosotros muy agradecidos. ¿Para contactarse, para acercar las donaciones, en qué horario lo pueden hacer, en qué lugar, algún número telefónico también? Y estamos acá en Adolfo Güemes 555, de 8 a 20 horas, de lunes a viernes, y el Día del Niño, a este ese día inclusive vamos a estar recibiendo.